¿Qué tal amigos? Quiero comentar un producto que lo tenéis aquí, que es este dispositivo, este de ahí. Un adaptador que te permite tener dos salidas HDMI y una VGA. Y eso es lo que tengo, en este caso lo que tengo es una HDMI, una VGA, me quedaría libre otra HDMI y lo tengo con el Chromebook. Así que el Chromebook está dando salida a un monitor, un segundo monitor, la pantalla y teóricamente podría tener una cuarta pantalla. La verdad es que está fenomenal. Muy contento.